Y bueno chicos, acá continuamos, estamos por ir de vuelta a donde fuimos ayer, ¿se acuerdan que ayer fuimos a andar en Cuatrim? No fui a mi papá, tenemos ropa alquilada porque la nuestra era más o menos, y pues ahora vamos a ir y en un rato continuamos, bye bye